Bueno, tenemos malas y buenas noticias en relación a la hepatitis C. La mala noticia, empezamos con eso, es que hay personas que tienen hepatitis C, no lo saben y transmiten la enfermedad o no llegan al tratamiento, con lo cual pierden calidad de vida, la situación se puede complicar. La buena noticia es que tiene cura. Queremos saber más sobre las distintas clases de hepatitis. Hoy ponemos el foco en la hepatitis C. Bueno, la hepatitis C es una enfermedad viral que afecta al hígado, es una enfermedad asintomática, es decir, que no presenta ningún tipo de síntoma y que es una enfermedad que se hace crónica, o sea, que a partir de un tiempo de una inflamación hepática puede atraer problemas muy graves, como puede llegar a ser la cirrosis hepática y llevar al paciente a la necesidad de un trasplante o en el peor de los casos a la muerte. La forma de detectar la hepatitis C es con un análisis específico que hay que pedirlo a su médico. Es la única manera exacta de poder detectar la hepatitis C. Es una enfermedad que no presenta síntomas y que muchas veces no altera un hepatograma. Por lo tanto, la forma de detectarla es así, con un análisis específico. Es necesario detectarla a tiempo porque en el caso de no hacerlo, la progresión de la enfermedad puede llevar a una cirrosis hepática a la necesidad de un trasplante o a la muerte. Por eso es fundamental que la persona detecte la enfermedad a tiempo. De ser así, tiene tratamiento y tiene cura. Como es una enfermedad asintomática, por lo tanto no produce trastornos, las personas, los pacientes no le dan la importancia que realmente tiene. Por lo tanto, aún diagnosticado, no encaran un tratamiento y no se curan. Actualmente hay tratamiento con antivirales de acción directa que son muy buenos, muy eficaces, curan el 98% de los casos. En periodos muy breves, 12 semanas y hasta en 8 semanas, la persona puede estar curada. La Asociación Buena Vida está formada por un grupo de pacientes curados, voluntarios. Hace 6 años que creamos nuestro primer grupo en el Hospital Argerich y actualmente estamos en el Hospital Durán y el Hospital Ramo Mejía. Somos un grupo de pacientes que trabajamos dando apoyo a pacientes con enfermedades hepáticas porque sabemos realmente qué es lo que siente un paciente que tiene una enfermedad crónica y intentamos acompañarlos, ayudarlos y darles información. Y muy importante lo de Cantelmi, son asociaciones de pacientes, muchas veces se unen ellos. Vos dirás, bueno, habría que hablar con un hepatólogo, están los infectólogos. Es muy importante, ellos tienen la palabra autorizada, pero los pacientes también están empoderándose, están teniendo mucha información, están accionando. Y era muy importante poner sobre el tapete otra vez el tema hepatitis C, que lo padecen 400.000 argentinos. 400.000, tiene cura.